El titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la mañana de este martes la Estrategia Nacional de Seguridad que llevará a cabo el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la Secretaría explicó que la actual administración se enfocará en cuatro ejes principales. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, consolidación del Gabinete de Seguridad en coordinación con los estados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la nueva Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum está enfocada en reducir la violencia y generar condiciones de paz en el país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se va a regresar la guerra contra el narco, sino que con la mencionada Estrategia de Cuatro Ejes buscará resolver esta problemática.